Todos tus viejos novios en la isla de baile Bailando por tu amor, con un cicatrizco Venir, perdir, perdir, perdir Con un cicatrizco Todos tus viejos novios con vestidos raros Algunos asomados, ellos no Yo quiero compartir, pero miento rico Venimos de aquí, y yo soy tantito Si el juez, toca en el hombro, es la muerte Si el juez, toca en el hombro, es la muerte Si el juez, toca en el hombro, es la muerte Si el juez, toca en el hombro, es la muerte Si el juez, toca en el hombro, es la muerte Todos, los viejos novios, a los que un día más te bailan frente a ti, no es para conquistarte. Bailan con rencor, bailan con ambiria, bailan con color, sangran en la pista, con la cara aquí. Si te amaron antes, bailan por amor, es por amor al baile. Si eres fuerte, te toca el hombro, es la muerte. Si eres fuerte, te toca el hombro, es la muerte. Si eres fuerte, te toca el hombro, es la muerte. Si eres fuerte, te toca el hombro, es la muerte. Si eres fuerte, te toca el hombro, es la muerte. Si eres fuerte, te toca el hombro.